Música Sí, la parte del CISAN ya quedó, ya solamente tenemos que registrar autonomía curricular y el área socioemocional de los niños Por eso, perdón, me está quedando bien Perdón, 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 este, perdón Para darle la información a ustedes cuando ya tengan los datos, cuando ya tengan los datos de ustedes ¿Me siguen? O sea, ya compilando la información, teniendo Ah, la verdad, buena, buena Para darle la información a ustedes cuando ya tengan los datos, cuando ya tengan los datos de ustedes Una mano ¿Y cuántos dedos tiene esta mano? ¿Me ayudan a contarlos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Ay, Dios mío! Mi Sara puso seis dedos en esta mano Voy a tener que editar el video Hola, mis niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a cantar la canción de la papaya Queremos que todos nos bailen la papaya Queremos que todos nos bailen la papaya Francisco Dice Robinson que para apagar los micrófonos al F4 Vamos a ensayar al F4 Hola, profe Hola Te quería enviar un mensaje porque En el taller de religión En el primer punto que es Buscar la cita bíblica Génesis 13 De qué testículo a qué testículo es Me dirían que adquirimos Aprendizaje ¿Sí? Ahí fue puerta Ay, muchachos, qué pena Esperen que es que hubo una balacera aquí al frente de mi casa Te jodió cuatro Presente Muy bien Homero Leal Presente Dije en plan de tal, ese qué Aspirando Miguel Estaba medio Miguel Y estaba guay Alguien puede llamar a Santa ¿Qué? Miguel ¿Qué? ¿Pero cómo te vas con la izquierda? Me sigue para atrás Con esas dos Encima dos pedazos de guarras de la pola Bueno, voy a silenciar a Miguel Estáis todos, todos activados menos Miguel Que no calla ¿Vale? Vale ¿Quién ocupado por otra empresa que le eche un pedido? ¿Lo entendéis? Oye, ¿quién ha hecho? Hacho Ella es ti No Ahí la vas a dejar porque ahí la puse ¡Coño! ¡No! 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 La puse yo, no jodas ¡No me guste la lengua que ando a recha! ¡No lo a recha, tampoco! Hay un Mariano que me aparece abajo Que quiero saber quién es Y me aparece Rosa Melano Como Rosa Melano no está en mi cosa Lo voy a eliminar Bien Esperen que saque Rosa Melano ¿Quién más será? Nadie más Bien En mi sitio de... ¡Protocí! La remitencia Dinos Ok, no lo escucho bien Dele CTRL F4 Para activar el micrófono, por favor Le doy CTRL Control Y 4 A mi pulso ya chicos Todo con TA ¿Ok? Ok Ok, cuento 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Hay un cambio Hay un cambio Hay un cambio En la que entrega tú Entonces... 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 y ahí es que se produce el cambio de energía ese cambio de energía que entonces con la gente no te sigo no sé si me seguís o no no va bien todo no no va bien no va bien va mal no fenomenal no va mal hola profe hola profe necesitamos aclarar una duda sobre la tarea de más al 10% del PIB el tesoro público en el último mes también ha aumentado su emisión de deuda y la prima de riesgo empieza a subir de nuevo incluso con las compras del BCE cuando va a presentar el gobierno sus previsiones del semestre trabajen hola buenas tardes les quiero saber si todavía tienen sasher de chocolate perdón perdón quería saber si todavía tienen sasher de chocolate no yo creo que estás en la que precio tiene no aquí no es te estás hablando y puedo pasar por él como a la una y media de chocolate no tenemos ahorita este yo creo que alguien estaba hablando por teléfono la profesora Andrés y el chamaco al avance del carro me cago en todo y que se sigue ahora la escena verdad todavía la tercera escena porque estamos en ay no me voy a llorar la risa en la bodega quien más se integró a la rosa mel trozo dice acá quiero rosa mel trozo no la tenía acá en el grupo no está ella rosa mel trozo aparece que un nombre rosa mel trozo ay ya es una broma ya jordio ya mire que son las personajes principales y ese es el mayor error que habéis tenido todos pero tú hiciste una puta pisada coña manda se ha dejado el micro abierto tú pero no ahora no es la cara no pero no es aquí es que estaba hablando conmigo porque me dejó el micro sin querer pero que es que no te lo decía pero está lo siento mucho no 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 a banda que no pero aunque no me lo dijeras a mí es una falta de respeto que estamos dando clase una cosa en la encuesta de evaluación hay una pregunta que pone que empezaron son los de mi clase tío no se enteran de nada en plan con los putos y eso no estoy juntando todo o sea alguien tiene el micrófono abierto y no debería de tenerlo qué puedo hacer no sé qué qué pesados por favor chicos chicos el micrófono el micrófono el micrófono en esta cuarentena que hacemos tomamos clases virtuales y se olvidó que tenía la camarita prendida y tomó la clase mientras se fue a duchar como están supongo que bien esperemos me no 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 ¡Ay! ¡Son antes! ¡Vale! ¡Alguien! Bueno, yo... Benjamín, yo pienso que sí, ¿verdad? Porque acá no puede... Ahí... asuman lo que hoy día tenemos en Chile los impuestos o las cotizaciones tradicionales ¡No paga! ¿Cómo es graficado el oscurantismo dentro de la historia universal? ¿Alguien me puede decir? Señor, yo qué sé, yo ni nacía ¡Claro, me preocupa, wey! A la chucha, si apenas quedamos veinte, veinticinco años ... 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 ¿Era tu micro el que estaba abierto?